Hola, hola, buenos días o buenas tardes a todos los colegas de la red latinoamericana y del Caribe de Información y Ciencias de la Salud. Nosotros estamos ya en la sexta sesión virtual de capacitación de las fuentes, de las metodologías de las fuentes de información. Y en el día de hoy nosotros vamos a tratar del tema de metodología de eventos de la fuente de información, directorio de eventos que nosotros tenemos ya hace 25 años más o menos. Bien, entonces para empezar esta sesión ya me gustaría preguntar a ustedes que están aquí en línea con nosotros si ustedes ya utilizan y ya contribuyen con el directorio de eventos. ¿Cómo ustedes hacen para divulgar sus eventos científicos y técnicos en la BBS? Tal vez ustedes no conozcan que es posible que los eventos que son abiertos al público pueden ser divulgados a través del portal regional y también de las BBS, de acuerdo con lo que ustedes acuerdan con los coordinadores de las BBS. ¿Está bien? Bien. Y para que ustedes vean aquí, déjame ver aquí. Voy a aguardar si ustedes contestan ahí en el chat. Si ya contribuyen con eventos científicos y técnicos para el portal regional de la BBS o si contribuyen con alguna BBS temática o nacional. Sería bueno que las instituciones de ustedes tuvieran sus eventos divulgados aquí. El criterio básico que hay para divulgar eventos científicos y técnicos es que sea un evento del área de salud. O sea, si hay ahí un posgrado o que ustedes son de un colegio de investigación o de un instituto de investigación o mismo de una sociedad profesional y ustedes promueven eventos como simposios científicos o congresos. Ustedes pueden divulgar estos eventos a través de la BBS. Y ahí, el evento debe ser del área de salud y que sea abierto a la participación del público general. Por ejemplo, si yo me interesa participar de un evento y mismo que sea pagado, yo estoy dispuesto, puedo participar. Entonces, este evento es elegible para divulgación a partir, a través del sitio, del portal de la BBS. ¿Está bien? Pero, ¿cómo podemos empezar a contribuir? Como ya había dicho, hablando primero con el coordinador de la BBS para que se pueda hacer la divulgación a través de la BBS. Y esto, después nosotros vamos a ver que hay una área temática donde se debe hacer el registro para que este evento aparezca en esta BBS que ustedes ya acordaron con el coordinador. Bien, dos criterios básicos, entonces, ya he hablado de cómo ustedes, cuáles son los eventos que son elegibles. Y ahora, ¿ustedes me escuchan bien? Solo para saber, porque no veo a nadie contestando en el chat. No sé si vieron. Gracias, Angélica. Bien, entonces, yo estoy compartiendo aquí el portal de la BBS regional. Gracias, Claudia. Y ahora, me gustaría escuchar de ustedes ahí, escuchar, no, leer en el chat, si ustedes saben dónde nosotros podemos acceder a la fuente, cómo podemos acceder a la fuente regional de la BBS. ¡Ay, qué bueno! Ahora veo que me escuchan. Entonces, Graciela, Yeritza, Pedro, este sería un evento, Sueli. Déjame ver. Estoy abriendo aquí, control C, control V, para que puedan ver la página web. Esta es una noticia de un evento, Pedro. Aquí está. También puedes ingresar. Déjame ver si aquí. Qué bueno que nos enviaste esta duda. Ahí está, Congreso de Aseguradores de Centroamérica, Panamá y Caribe. ¿Aseguradores? No sé, este evento es del área de salud. Parece que sí. No comprendo que es aseguradores. Por eso que yo estoy con esta duda. Bien, excelente pregunta, Pedro. Déjame ver. ¿Es otro, este evento aquí? ¿O es el mismo enlace? Ah, es noticia. Es igual a la otra. Es esa. Ok. Bien, entonces, yo voy a borrar esta. Bien, entonces, para acceder al evento, hay dos locales que ustedes pueden acceder a los eventos y a la fuente regional. ¿Qué es? Aquí. He conocido recién que está aquí, directorio de eventos. Aquí está. Entonces, cuando pinchan aquí, van a ver todos los próximos eventos que están divulgados aquí. Y el otro local donde ustedes pueden acceder a esta página de todos los eventos divulgados es aquí en el destacado de próximos eventos. Si pincho aquí, también accedo a esta página que trae todos los eventos que hay dentro aquí del directorio de eventos. ¿Está bien? Vemos aquí muchos eventos de nosotros mismos de Bireme, porque nosotros divulgamos también abiertamente. Pero también vemos aquí Congreso Brasileño de Gastroenterología, Simposio Internacional de Hemoterapia. Lo que siento es que muchos pocos países de América Latina están contribuyendo con esta fuente de información. Y es una oportunidad de dar visibilidad a estos eventos que ustedes están promoviendo ahí en sus países. Un curso de Mendeley, Fórum Internacional de Úlceras y Feridas. Vean, me parece que ustedes de América Latina no están contribuyendo tanto con esta fuente de información. Entonces, me gustaría ver ahí si ustedes se animan a contribuir para dar más visibilidad a esta fuente de información. Y a los eventos propiamente dichos, ¿no? Bien, ¿qué tenemos aquí en esta fuente de información? Un calendario con todos los eventos que van a ocurrir próximamente. Ustedes ven aquí, son estas capacitaciones que estamos haciendo. Si vemos aquí el mes pasado, empezó aquí el 29. Pero vimos que hay aquí los eventos anteriores también. Y los próximos eventos. Entonces, ustedes ven aquí todas las capacitaciones que ya están agendadas de los encuentros de la red. Y hay otros aquí que yo no sé cuáles son, pero debe ser este aquí, Congreso Brasileño y Simposio Internacional. Entonces, a través de este calendario podemos encontrar cuáles son los próximos eventos. Bien, ustedes ven también que la organización aquí es del más, el evento más cerca para los más lejos. Los próximos. Bien, ahí me gustaría saber si tengo este evento aquí de hepatología. Contro C y control V. Hago la búsqueda para ver si encuentro. Y veo que este evento es la 18ª versión de este evento, pero solo una de ellas fue divulgada aquí a través de esta fuente de información. Y vemos luego... Perdón, la página está en portugués. Ah, perdón, 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 perdón. Bueno, qué bueno que me informaste, Angélica. Gracias. Bien, entonces, no he visto si hay aquí más informaciones. Ah, qué bueno, este es de Goyaz. Tal vez sea Matilde que tenga incluido este evento aquí. ¿Y qué informaciones trae? El evento, nombre completo del evento, la ciudad, el país, la provincia, la fecha del evento desde el inicio a la fecha final, el sitio, ay, qué bueno, el sitio del evento, ven aquí, y las palabras clave, una forma de acceso, hay un teléfono aquí, y hay un mapa que me parece no estar mostrando la ubicación física del local aquí. No sé si en el registro no había, ¿ok? Otra cosa que se puede hacer con esta fuente de información es compartir el evento a través de este registro. Entonces, si quiero, puedo compartir el evento en el Facebook, Twitter y otros. Puedo también informar un error cuando hay. Entonces, si el evento, el enlace que está aquí, el evento no está más disponible, entonces puedo decir que es un evento inválido, evento no, enlace inválido y... Aquí también está en portugués. No sé qué está ocurriendo. Ahora sí, informar un error. El enlace no es válido, este aquí. Y ahí se puede indicar el nuevo enlace que está válido, ¿ok? Y si hay contenido inapropiado, también se puede informar. Otros tipos de errores que hay también se puede informar aquí. Y también el usuario final puede añadir este evento a su propia agenda personal a través de este... No sé si es un plugin, no sé, un widget, no sé muy bien cómo se llama esto. Y aquí al lado vemos los eventos... ¿Eventos? En realidad no son eventos. Los relacionados que hay aquí son los documentos relacionados al tema. Entonces, sobre patologías pediátricas, hay aquí, ven aquí, hepatobiliar. Entonces, el evento trae documentos relacionados al tema. ¿Ok? Y también otra funcionalidad que hay es de... Nuevamente cambió para portugués. Sugerir un evento. Esta funcionalidad aquí es más para usuarios finales, o sea, el usuario del portal. Ah, yo estoy promoviendo un evento y me gustaría promoverlo aquí en el portal regional. Y entonces, incluye aquí el nombre del evento, fecha de inicio, sitio, la URL, ciudad y país. Y cuando envía, ustedes van a ver dónde vamos a acceder a este evento que fue sugerido por el usuario. Bien. Sobre el portal general, vemos, estas son las informaciones que tenemos. Ah, otra funcionalidad que tenemos aquí es la RSS. Esto quien utiliza generalmente son los coordinadores de BBS o otras personas u otras personas que tienen interés en aprovechar estos eventos que están aquí. Cuando yo pincho aquí, yo voy a recibir la totalidad de eventos que están registrados aquí a través de esta RSS. Y por haber esta funcionalidad de RSS, es que podemos tener aquí estos eventos divulgados aquí. ¿Ven? Entonces, es de esta forma que las personas que hacen la divulgación de eventos a través del directorio de eventos a partir de sus portales, ellos utilizan esta RSS. Bien. Creo que el portal de directorio de eventos es esto. Ahora, pasando a hablar un poco sobre, déjame cerrar aquí, dentro del sistema FIA de MIM. Yo tengo aquí algunos ejemplos, pero también me gustó muchísimo que Pedro ha enviado a nosotros la duda que él tenía sobre la... ¿Cuál es el contenido que debemos destacar dentro del directorio de eventos? Entonces, debemos destacar, no la noticia sobre el evento o después del evento. Que me parece que este evento ya ocurrió. Me parece, no sé, no estoy leyendo. Sí. Pero lo que debemos hacer es divulgar el evento antes del evento ocurrir. Porque la idea es que las personas puedan participar de este evento. ¿Ok? Entonces, si es el caso, sociedad... Diecimo sexto congreso... De la sociedad de medicina interna. Sí, Congreso Nacional de Medicina Interna. Ya ocurrió, Pedro. Entonces, creo que no es más necesario enviar este registro aquí. Pero si fuera... Ah, ven, como... Este ya es otro evento. Ahora comprendí mejor lo que ocurre. Por ejemplo, este evento aquí me parece bien. Se va a desarrollar el 22 de mayo. ¿Dónde está el evento? La página del evento. Porque aquí no es el evento, ¿no? Sí. No tiene página. ¿Y cómo las personas van a inscribirse? Es importante que las personas tengan cómo inscribirse, ¿no? Décima sexta. Pero ya hay incluso una foto. Décima sexta aquí. Esto es lo que no estoy comprendiendo muy bien. Décima sexta. Décimo sexto, ¿no? Congreso Nacional. Bien. Después volvemos aquí, Pedro. Para que podamos analizar un poco más. Bien. Vamos a ver, entonces, este evento aquí. Esto es, no sé qué está ocurriendo. Antes era bastante común los eventos que se criaron, ¿no? Páginas de eventos. Este ejemplo que tengo aquí es el décimo Congreso Regional de Pediatría, como ustedes ven aquí. La Sociedad Paraguay de Pediatría ha creado un flyer, ¿no? Un folder del evento que va a ocurrir el 10 de marzo de 2022 en este horario. Ah, y es un evento en línea. Déjame agrandar aquí. Ahora mejor, ¿no? Entonces, me parece que este evento también no tiene una página, como ocurre ahí con el ejemplo de Pedro. Pero, entonces, me parece, entonces, que es en este caso, por ser un evento en línea en el canal de Kinfa. Entonces, por este motivo es que no hay necesidad de inscripciones. Pero, hay aquí, jornada de lanzamiento, modalidad híbrida. Camino al décimo Congreso Regional de Pediatría, 27 al 29 de octubre de 2022. Ciudad del Este, Paraguay, disertantes. Apertura, coordinadora. Y va a ocurrir, sí, presencialmente también en el Hotel Granobili Hotel, ¿no? Salón Diamante Granobili Hotel. Entonces, vamos a tener el evento. Como está escrito aquí, modalidad híbrida. Es promovido por la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Y también va a ser transmitido en línea a través del canal Kinfa de YouTube. ¿Ok? Entonces, esta es la única información que tenemos. No hay informaciones sobre cómo inscribirse. Parece válido para recertificación. Inscripciones durante el vivo en el canal. Hay una URL aquí. Déjame intentar copiar este. Déjame ver cómo está. Inscripciones. HTTP, dos puntos. Cuando es imagen es difícil porque no se puede. Ins. Pones. Punto. Kinfa. Punto. Perdón. Punto. Punto. P. Y. Ya no hay más. Kinfa con M, ¿no? Es que ahora no hay más. Este evento ya ha pasado. Es que ahora no hay más. Kinfa. Paraguay. Laboratorio. Nacional para obtener certificado. Educación médica continua. Certificado de bioequivalencia. Es un laboratorio farmacéutico que promociona algunos eventos en conjunto con la Sociedad de Pediatría. Ok. Pediatría. Kinfa. Creo que estas son las informaciones que tenemos. Bien. Entonces, vamos a ver cómo está este evento en el directorio de eventos. Eventos. Entonces, ¿vieron? Estaba pequeño. Entonces, solo he elegido la fuente de información. Y ahora yo voy a hacer la búsqueda aquí sobre este evento. La memoria es corta. Congreso regional de pediatría. Congreso regional de pediatría. ¿Dónde está? Yo sé que ya existe este registro aquí. Regional pediatría. Regional. Que raro. No sé por qué. Por algún motivo no he recuperado esta información aquí. Pero está aquí. Bien. Entonces, cuando nosotros ya hicimos un análisis aquí general. Solo tenemos esta información, lamentablemente. Entonces, este es el enlace donde vamos a, es el enlace que vamos a incluir el evento. Ok. Bien. Entonces, ya vemos aquí que el estado del registro tiene la misma estructura que los otros, muchas de las fuentes de información, ¿no? Pestaña de metadatos, indización y área temática. Y aquí el estado también funciona como las otras fuentes de información. Pendiente. Es cuando uno está creando el registro y necesita parar. Entonces. No está. No, no, no. Guardar. No hay. Me parece que no hay un borrador aquí, ¿no? Entonces, después yo veo si hay. Entonces, pendiente. Cuando el documentalista está creando el registro, guarda y deja para el editor validar el evento. Este caso es bastante raro. Hoy día nosotros no creamos más, no creamos más perfiles con el perfil de documentalista y editor. Porque la mayoría de las veces el propio documentalista ya publica el propio registro. Entonces, ya creamos los usuarios directamente como editor. Aceptado es cuando el registro está finalizado y ya puede ser publicado. Rechazado es cuando el evento no cumple con los criterios básicos de la fuente de información directorio de eventos. Y borrado es cuando el evento ya fue publicado una vez, pero a veces el evento quedó con enlace roto o no ocurrió, ¿no? Entonces, ahí dejamos como borrado. Hay eventos que solo son divulgados dentro de la BVS porque es una BVS institucional. Hay algunos casos, por ejemplo, Secretaría Municipal de Salud de Sao Paulo. La mayoría, gran mayoría de los eventos son públicos a todas las personas. Pero en el caso de la Secretaría Municipal de Salud de Sao Paulo, hay algunos eventos que son solo para el público de la Secretaría Municipal del evento. Entonces, por este motivo, hay esta posibilidad de no publicar el evento en el directorio regional, en el portal regional, como nosotros hemos visto. ¿Ok? Entonces, en estos casos, excepciones es que seleccionamos aquí. Cuando seleccionamos no publicar en el directorio de eventos regional, el evento no va a aparecer aquí en esta página. Eventos. No va a aparecer aquí en este EGSS y no va a aparecer en este listado, pero solo va a aparecer en la Secretaría Municipal o en el área temática que ustedes elijan. ¿Ok? Bien, ahora sí, empezando. Copiamos y pegamos el título del evento y está bien porque el evento siempre vamos a tener las mayúsculas en el inicio del título del evento, ¿no? La fecha inicial y final, 27 y 29. El enlace, déjame ver cómo está aquí. Ok. Incluyo todos, pero pienso que el mejor enlace para este evento es este aquí, porque ahí, de esta forma, solo recuperamos este evento y no los otros. Ok, yo voy a cambiar la dirección. Bien, la dirección. En la página, perdón, es que hay nuevamente una tarja, tarjeta, no sé cómo es, en negro aquí, debido al Teams, y ahí no logro cambiar las pestañas. Ahora sí. Bien. Bien. La dirección. El evento. El evento va a ser realizado presencialmente también. Salón Diamante Gran Noble Hotel. El correcto sería buscar esta dirección. Gran Noble Hotel. Gran Noble Hotel. Bien. Ciudad del Este. El correcto sería copiar la dirección del evento que va a ser en este hotel. Como veo aquí, ¿dónde está la dirección? ¿Se copió aquí? ¿Será que hay aquí? Reservar cuarto. Gran Noble Hotel. Este es una, el primero que yo he encontrado aquí. Ay, no hay la dirección. Perdón, déjame buscar nuevamente. Volver aquí. ¿Dónde está el sitio de este hotel? ¿No tiene? Gran Noble. Creo que existe. Creo que existe. Ciudad del Este. Ah, creo que existe. Qué bonito, ¿no? Bien. Ahora, ¿dónde está la dirección? Ay, qué difícil. Contato. No he buscado. Este es el problema. Contelación. Por esto no estoy logrando encontrar ahora. Ah, no voy a, me gustaría tanto incluir la URL. Bien, no voy más a dedicar tiempo a esto. Bien, entonces, copia y pega el, la dirección de, del, del evento. Es que se incluyo aquí, si yo incluyo aquí, el mapa va a mostrar el evento dentro del mapa. Por esto es que me gustaría incluir aquí la dirección. Bien, ciudad donde va a ocurrir el evento, país, es un congreso. Y siempre nosotros utilizamos, siempre es un congreso, no. Nosotros utilizamos el término que está utilizado en el evento. ¿Ven que está aquí, congreso regional? Entonces, incluimos aquí como congreso. ¿Y cuáles son los tipos que nosotros aceptamos hoy día? Entonces, hay simposio, seminario, foro, encuentro, conferencia, reunión y una gran cantidad aquí como ustedes ven. Si ustedes ven que hay la necesidad de creación de algún tipo nuevo de evento, por favor nos informen para que podamos analizar y ver si incluimos o no. ¿Está bien? Tipo de evento, entonces, está seleccionado correctamente congreso. El idioma oficial no habla nada de haber traducción a otros idiomas. Entonces, está como español. Correo de contacto. No hay. Lo que podría ser hecho es incluir la URL de inscripciones como había en el flyer aquí, folder. ¿Cómo se dice esto en español? ¿Tarjeta? No. No es tarjeta. Con información para contacto. Déjame ver si aquí hay alguna información de contacto. También no hay ninguna información de contacto. Observaciones y audiencia. Como hay muy poca información en este sitio, incluso solo una imagen. Pediatría, ok, porque no hay otra información. Aquí no es necesario porque ya está aquí. Y congreso podría ser un descriptor, ¿no? Como hicimos en la versión en portugués. Esta indicación de documentos, indicación de eventos, generalmente es una indicación bastante simple porque en este caso en específico no hay como analizar más profundizadamente esto porque no hay nada además de esto. Trastornos de aprendizaje, trastorno paroxístico. Tal vez trastorno del aprendizaje. Podría ser, ¿no? Ya que este es el tema del trastorno de aprendizaje específico de aprendizaje. Parece que es este. Difícil sin saber, ¿no? Aquí está. Trastorno del aprendizaje paroxístico epilético. Diagnosticado. Diagnosticado cuando hay déficit específico de capacidad de aprendizaje. Yo voy a incluir aquí para no dejar mucho tiempo más, pero también se podría incluir entonces este otro aquí. Ay, toda hora. Trastorno paroxístico no epiléptico. Trastorno. Trastorno paroxístico. sueño paroxístico vértico posicional paroxístico no trastorno epilético no creo que lamentablemente epiléptico sería necesario ver la grabación del evento que yo sé que está disponible yo sé que el evento está disponible para búsqueda entonces no voy a incluir aquí porque este fue un evento que fue transmitido entonces yo vi que ya está la grabación aquí entonces lo que ocurre esta grabación no va al directorio de eventos está bien lo que va al directorio de eventos es esta información y solo y no voy a incluir aquí el otro descriptor porque no encontramos muy fácilmente tal vez aquí trastorno paroxístico no epilético epilético epiléptico creo que es esto paroxístico no epilético entonces se puede hacer de esta manera ok se podría buscar este tema para ver cómo hacer la información si se podría hacer qué más creo que dentización es esto y como no tenemos ninguna información más de esta manera que vamos a dejar ahora aquí aquí está la parte más importante área temática donde está más importante para el usuario que va a ver esta información entonces este este evento va a aparecer en el portal de la bbs paraguay y también en en envejecimiento de brasil y prevención y control de brasil entonces si yo veo aquí en el sitio de la bbs aquí está de la bbs ustedes van a ver que ellos hicieron el trabajo y están realizando este trabajo de registro de eventos pero está muy antiguo que hay algo aquí que no no está bien no no apareció el evento aquí porque tal vez tenga algún error aquí pero debería aparecer el evento aquí para ellos porque está marcado ok entonces paraguay nacional ok ven aquí en envejecimiento este envejecimiento aquí tal vez tal vez no la persona no está viendo este contenido dentro de la del área temática de envejecimiento ok ahora el registro ya está finalizado y yo puedo guardar y se muy rápido no que horas a 20 minutos bien entonces vemos que está aquí y también está aquí en el portal regional déjame buscar décimo congreso regional congreso regional congreso regional qué ocurre aquí está no aquí no no está apareciendo el registro será que hay algún problema aquí aquí regional fue la forma como encontré anteriormente no décimo a citar Ahora sí, debe aparecer. Ahora sí. Ah, qué bueno. Ya estaba preocupada. Muy bien, entonces está aquí el evento. Lamentablemente, como ustedes ven, no había la ubicación física. Entonces no he incluido la dirección de este registro que creo que es esto. Déjame ver. Hay varios eventos aquí que están solo siendo divulgados a través de redes sociales. Y hay casos en que tenemos dificultades con esto. Déjame ver si logro. Entonces, este ya voy a cerrar. Este también. Este también. Este aún me gustaría ver. Bien, entonces, déjame ver este aquí. Este evento es Reunión Académica de Enfermería. Son la información que tenemos. Las conferencias de Jai de abril están para no perdérselas. Conferencias en vivo, gratuitas y con el sello de Excelencia Académica de Enfermería UDEA. Todos los miércoles a las 7 am por Zoom. ¡Qué temprano! Y el enlace está aquí. Déjame ver. Y aquí está. Entonces, el mismo evento siempre va a tener el mismo URL, ¿no? Que es de Zoom. Plataforma Zoom. ¿Qué más? ¿Hay más información sobre este evento? Reunión Académica de Enfermería. Reunión Académica. ¿Ven que ahora nosotros tenemos que hacer búsquedas? No es posible solo hacer la descripción del evento teniendo como base solo lo que está, aquí está, solo lo que está en el sitio. Entonces, ¿cómo este evento podría ser incluido? Acceder a todas de manera, haga un clic aquí, que ahí se abre, aquí está, repositorio RAI, y también hay el evento grabado, me parece, ¿no? Sí, difícil decir cuál es. No, aún no pasó. Es un evento que no ha pasado, ¿verdad? El 6. Mañana vamos a tener una de ellas, recomendaciones para prevenir la fatiga. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Este evento incluso, este folder aquí, ¿no? Este flyer. ¿Cómo se dice flyer en español? ¿Alguien puede decir? Este evento aquí, este... Folleto. Folleto. Sí. Volante, volante. Creo que es volante. Gracias, Angélica. Este volante aquí divulga tres sesiones virtuales. Déjame ver cómo fue descrito aquí. Aquí. Hmm, aquí. Entonces, reuniones, tal vez ellos tengan... Toda hora abro la reunión académica de enfermería. Reunión académica... De enfermería. Ay, qué lindo. Hizo varios. Pero... Este registro no existe, ¿verdad, Laís? O existe. Déjame ver aquí. Creo que sí. Yo que no estoy viendo. Déjame ver aquí. Laís. Parece que no hay. No sé. No sé, yo voy a olhar aquí. Parece que no hay. Y aquí la persona solo incluyó la foto. Esta foto aquí. Déjame ver aquí. Vente seis. ¿Será que es este, Laís? No, este es otro. Tal vez este, entonces. Vente siete. Aquí hay un que ya ocurrió. Ah, él está apagado mismo. Do día 16 de junio 3. 16 de junio 3. Es. Yo creo que encontró el día 6 de junio 4 aquí. Pero ven. Conferencia RAE. Conferencia RAE. Es por este motivo que yo no he encontrado este evento. Ven. Déjame dividir aquí la página. Esta aquí. Voy a incluir aquí. ¿Y dónde está la otra? Ah. Será que aquí está. Y aquí, este aquí. Ven aquí. El usuario ha creado el evento para el día 6 de 4 de abril. Pero ha incluido como conferencia RAE. Hay recomendaciones para prevenir. Por esto no he encontrado la información. Cuando he buscado por reunión académica de enfermería, no ha venido este registro aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Reunión. Porque si yo estoy incluso. Déjame ver si es la misma foto que él incluyó. Es la misma foto. Conferencias de RAE. Pero aquí en el volante no hay esta información. Entonces, reunión académica de enfermería. Si prefiere, también puedo incluir aquí RAE porque está la sigla aquí. ¿Qué más? Punto. Punto no. Dos puntos. Ahí sí. Recomendaciones para prevenir la fatiga del cuidador. Aquí me parece muy bien. Sí. El punto final. Aceptado. Y no debe aparecer en el portal regional. ¿Verdad? Me parece un evento en vivo. Abierto a todos. ¿Qué más? Fecha. Ok. El correo. El correo no. El enlace. Si yo fuera a este usuario. Iba a incluir este enlace aquí. Porque incluso tengo el horario. La información del sitio. Aquí está. La forma más correcta es dar a los usuarios la información más completa posible. Y nosotros tenemos una página que trae esta información. Reunión académica. Es un espacio gratuito. Tal, tal, tal. Incluso podemos incluir estas informaciones aquí. ¿Qué más? Entonces. Vamos a ver. Dirección. No hay porque es un evento en línea. Entonces, ¿cómo era? El evento en línea, Laís. Evento en línea. Bien. Evento en línea. Ciudad Medellín, Colombia. Conferencia. Hay. Reunión académica. De. El evento está escrito como reunión. El anterior. Ustedes vieron. Reunión. Ellos incluyeron esto como reunión. Español. Hay un correo electrónico que la persona incluyó. Universidad de Antioquia. Ok. Organiza observaciones. Organizan fecha límite para presentación. Audiencia. Enfermeras, enfermeros, estudiantes de enfermería. Ah, me gustaría incluir más informaciones aquí, pero ahora que vi que ya incluyó, creo que voy a dejar de esta manera. Bien. Indicación. Cuidadores. Entonces, la indicación va a ser de acuerdo con el título. Recomendaciones para prevenir la fatiga del cuidador de personas con alteraciones neurodegenerativas. Fatiga, cuidadores y enfermedades neurodegenerativas. Creo que está bien. Ya está como aceptado. Y áreas temáticas de enfermería internacional. Ok. Revisamos este. Ahora que vimos estos dos eventos, yo voy a revisar un poco más este de Pedro. ¿Qué te parece, Pedro? Ok. Ya puedo cerrar este. Este voy a guardar porque me gustaría revisar después. Pues aquí, Sociedad de Medicina Interna lanza su décimo sexto congreso para dos mil veinte y dos. Va a ocurrirle. Ay. Me ayuda, Pedro. ¿Hay información más aquí? Esta foto, entonces, es del lanzamiento del congreso, ¿verdad? No que ya ocurrió. Cuando leí, sin leer, en realidad, y vi la foto, yo pensé que ya había ocurrido. No tienen página. ¿Vieron? Hay también aquí otros eventos. ¿Será que estos eventos no traen ninguna información? Es una noticia. Parece que Pedro ha, déjame ver, ha encontrado algo aquí. Este es otro, ¿no? Sí. Entonces, este es un evento que podemos divulgar. Está con una página. Sí, es otro. ¿Está se realizando ahora? ¿Aún es posible hacer inscripción? Ah, sí. Del 4 a 7 de mayo. Entonces, sí podemos. ¿Ustedes ya tienen un área temática, Pedro? Creo que no hay que crear, ¿no? Déjame ver aquí. No tenemos área temática. Entonces, tenemos que crear república para que ustedes empiecen, ¿no? Realmente no hay república. Tenemos que crear un área temática para ustedes. ¿Está bien, Pedro? Me pide por correo electrónico. Yo necesito del nombre. En general, ¿qué hacemos para países? Incluimos el nombre del país. Como ve aquí, Guatemala Nacional, Guyana Nacional, Haití Nacional. Puedo crear de esta manera, República Dominicana Nacional. Pero ahí, Pedro, la duda que tengo es, ¿ustedes ya están trabajando la BBS? ¿Cómo está? Porque es posible instalar el plugin de directorio de eventos en portales que son manejados en la plataforma WordPress. Si ustedes tienen un sitio que es manejado con WordPress, ustedes pueden también instalar este plugin. plugin, ¿ok? Pero si ustedes no tienen y también aún no tienen la BBS, entonces, en principio, vamos a tener la marcación de la área temática. Ah, artículos de ciencia y salud. Ok, pero estos son registros bibliográficos, ¿verdad? Entonces, los eventos pueden ser divulgados. Yo voy a crear un área temática para ustedes y ahí los eventos de ustedes pasan a ser presentados aquí en el portal regional. Ahí, cuando ustedes tengan el portal de la BBS publicado, ustedes van a instalar el plugin de eventos en la plataforma de ustedes. Ok, por ahora, ¿qué te parece? ¿Creamos entonces la área temática para la República Dominicana? Bien, Laís, Angélica, Carlos. Ok, Angélica, Carlos, Marilda, Jefferson, ¿ustedes tienen ahí algo que se me olvidó hablar en esta capacitación o analizar? No. Bien, entonces, creo que hablamos de todo. Solo para destacar, esta grabación del evento será descrito en el multimedia, ¿está bien? No es en el directorio de eventos. Y ahí, mañana, mañana no, mañana tenemos recursos educacionales, entonces, capacitación sobre recursos educacionales abiertos con Elizabeth Biruel. Bien, catálogo de recursos multimedia, vamos a ver el jueves, ¿verdad? Jueves, vamos a ver el jueves. Nuevamente cambió para portugués. Ahora apareció aquí en inglés. Hay que revisar, yo voy a ver con los desarrolladores qué está ocurriendo aquí con este plugin. Bien, ¿hay dudas? Si no hay dudas, ahí déjame ver. ¿Cuáles serían los criterios básicos para inclusión del evento? Las instituciones que no son centros cooperantes, ¿pueden presentar eventos para ser agregados? Pueden. Que no son centros cooperantes, Rafael, pueden sugerir un evento a través de este formulario. ¿Está bien? Pero si la institución es centro cooperante, pueden incluir el registro directamente a partir de FIA-GIMIN. ¿Cuáles son los criterios básicos? Que sea un evento del área de salud, que sea abierto a personas externas a la institución, o sea, un evento público. Mismo que sea apagado, se puede divulgar y que sea un evento como un congreso, todos los que están en la lista de tipos de eventos, seminarios. Hay cursos también. Cursos es algo que ya es algo, como puedo decir, depende del curso, ¿no? Si son de corta duración, creo que es mejor que los más largos. Porque ahí son otras cosas, ¿no? ¿Qué más? Estamos ingresando, está bien. Ok. ¿Hay más dudas? Bien, si no hay más dudas, entonces invito a todos a abrir sus cámaras. Gracias, Jefferson. Para que podamos sacar una foto. Es tan bueno ver a ustedes. Perdón si todas las veces yo hablo la misma cosa. Es que me quedo muy contenta. ¡Ay, Mauricio está ahí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vilfredo, Jesús. Ah, pero tú estás... Tú no eres Vilfredo, ¿eh? Ana Lorena. ¿Quién más? Patricio. Debe estar con el login de tu marido, ¿verdad? ¿Quién más? Lesbien, Ramón. ¿Quién más? ¿Quién más? María Esquivel, Rafael, Denis Ochoa, Elaine, Dentec, Evelyn Nascimento, Flávia Muniz, de Uruguay, Giovanna, Harley, Johnny Flores. Johnny Flores, ¿de dónde eres? Yo sé que conozco tu nombre. Juana de Bolivia. Carla Zuniga. ¡John Duras! ¡Johnny es de Honduras! ¡Ah, Johnny también! Julia de Perú. Lourdes de Intec. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno ver a todos ustedes en línea con nosotros! Déjame ver aquí. Vamos a sacar entonces algunas fotos. ¿Alguien más está en línea ahí que va a abrir su cámara? Johnny es de Honduras. Ha escrito aquí. Gracias, Johnny. Bien, entonces, sonrisa. He sacado una foto. ¡Ay, qué pena! No tienes cámara ahora. Ustedes tienen que acceder a las sesiones en computadores o en ordenadores que hay cámaras para que podamos conocer a ustedes. Listo, he sacado dos fotitas aquí. Muchas gracias. Y nos vemos mañana con Elizabeth Biruel, que va a hablar sobre recursos educacionales abiertos. ¿Está bien? Un abrazo y muchas gracias por la presencia de ustedes en el día de hoy. Y aguardamos a ustedes enviando los eventos de sus instituciones. Si ustedes tienen dudas sobre cuál área temática quieren elegir, por favor nos informen, pregunten sus dudas para que podamos contestar y dar visibilidad a los eventos de sus instituciones. ¿Está bien? Un gran abrazo. Chao, chao. Hasta mañana. Chao, chao. Chao.